Suéltate el pelo contra el viento Para poder tapar mi sombra No existe lo que no se nombra Yo estoy bien, yo nunca siento Total, tu vivirá a mi costa Aunque nunca me la hice aposta Posta Que van diez años, que van mil daños Que bien me engaño, posta Que soy perfecta y no me afecta Lo que diga no se extraño, posta Que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien Que yo puedo, posta Porque he nacido con dinero en cuna de oro Nada duele, esa es la posta Solo soy yo la que vio a ver Nadie quiere ver, nadie va a llamar Preferí dormir, preferí callar Una princesa de la hora de la visión Pero, el lástima no me salió Hasta ti dice lo que yo Pero Martina despertó y ahora le importa Posta La gota que siempre fui una rockstar Posta Y me encanta que no la conozcas Posta Soy la plaquita de la tele Que de memoria se aprendió lo que le importan Pero yo te quito en el amor Puedo decírtelo porque ahora sí me importa Podría seguir pero mejor te la hago corta Posta 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 Posta